¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos vamos a otro lugar turístico de mi bello Ecuador. Sí, nos vamos a un balneario Rock Strong, ubicado en la provincia de Los Ríos, en el Cantón Baba. El parqueadero cobra 2 dólares. Bueno, y ya vamos a ingresar. Como pueden darse cuenta, hay cualquier cantidad de carros que vienen a visitar este hermoso lugar turístico. Vienen con sus familias, hay lugares recreativos, también canchas deportivas, unas lindas palmeras. Esto está rodeado de naturaleza, con unas piscinas totalmente inmensas. Incluso hay personas de otros países. Ahora vamos a la isla a conocer. Muy bonito este lugar. Sí, como pueden observar, este sector por aquí es bien bonito. Aquí, por cierto, la entrada cobran 5 dólares por persona. Sí, esto de aquí se llama la isla, este sector. Sí, es muy bonito. Esta es la piscina grande, mide, dicen, más o menos como una cuadra. Sí, está rodeado totalmente de palmeras. Parece que estuviéramos en Miami. Así es, mis amigos. Y muchas personas vienen a divertirse aquí, a desestresarse. Miren qué paisajes tan bonitos. Qué hermoso, mis amigos. Hemos venido a pasar un momento muy ameno aquí en este lugar paradisiaco. Parece que estoy en una isla encantada. Precioso, mis amigos. Miren nada más. Sí, nos venimos por aquí a desestresarnos porque estamos viajando nosotros a la tierra de mi querida madre. Sí, y de pasado, de pasadita, venimos acá. Entramos aquí a este sector muy bonito, muy recomendado para las personas que vengan acá a este lugar. Sí, por cierto, mis amigos que nos están viendo, mañana es mi cumpleaños. Sí, sí. Y de pasada, venimos a este sector muy bonito a recrearnos, a hacer una caminata y a refrescarnos en este sector muy hermoso. Así es, mis amigos. Esta piscina es súper grande. Les comento, es la piscina más grande que he conocido durante todo el tiempo que he visitado tantos lugares aquí en mi país. Aquí estoy nadando, refrescándome. Qué hermosura. De verdad que estoy disfrutándolo muchísimo. Porque es muy hermoso, muy precioso, muy atractivo. Entonces, después de esto vamos a ver si consumimos algo de alimento porque después de esto viene un hambre tremenda, mis amigos. Así es, ya me retiro. Ahora nos vamos a servir los alimentos, los platos típicos de aquí, que es el seco de gallina creolla, el caldo de gallina creolla, seco de pollo. Ahora voy a alimentarme porque estoy con un hambre tremenda. Sí, hay caldo de gallina, hay hornado, sí, hay pizzas, hay todo tipo aquí de comida. Sí, la comida es económica, amigos. Sí, un lugar muy bonito para venir en familia y recrearse. Sí, en familia. Miren aquí estos toboganes, la gente como se lanzan de arriba y la gente no les da miedo. Sí, miren como se vuelan lejos las personas. Sí. Eso sí no hago yo, eso sí no lo hago, porque parece que el alma se me va a salir. Pero los chicos como ellos están con sus impulsos. Sí, hay piscinas de todo tipo para los niños, para los jóvenes, adolescentes. También pueden venir a recrearse, a hacer jugar rindos, jugar fútbol, hay canchas de fútbol para las personas que vengan a recrearse aquí con la familia. Así es, mis amigos. Bueno, en este momento ya me retiro porque nos vamos a San Luis de Pambil. Así que nos vemos más adelante en este precioso lugar que es aquí donde vive mi suegra. Bueno, nos vemos en otro video en San Luis de Pambil. Bueno, ahora nos estamos dirigiendo rumbo a San Luis de Pambil a visitar a mi querida madre. Esto es aquí en la provincia de Bolívar. Sí, nos vamos allá a ver si encontramos el arbolito de aguacate. Lo primero que nos vamos allá a ver si encontramos el árbol donde nosotros hicimos de escribir Geli y Raúl. Vamos a ver si el arbolito existe. Ojalá existe. En esta ocasión nos encontramos en San Luis de Pambil de la provincia de Bolívar. Venimos con mi Raúl por su cumpleaños acá porque hoy cumple años mi Raúlito. Entonces venimos a recordar viejos tiempos donde nos conocimos hace exactamente 27 años. Eso fue en el 95. Y a buscar si encontrábamos nuestro árbol de aguacate, mis amigos. Fue en este lugar donde nosotros estuvimos en nuestra adolescencia. Él tenía 22 añitos y yo 20 añitos. Sí, mis amigos. Entonces vamos a mostrarles a ver si encontramos nuestro árbol de aguacate. Que todo esto ha estado totalmente transformado. Casi me pierdo. No sabía por dónde era la entradita de nuestro aguacate. Y ahí está nuestro carrito aventurero. Y ya les vamos a mostrar todos nuestros viejos caminos y trayectos donde andábamos cuando éramos adolescentes. Este es el árbol de aguacate. Pero cuando nosotros éramos jovencitos, este aguacate solo medía 3 metros. Y ahora mide como 25 a 30 metros. Y lo que el Raúl colocó se ha elevado para arriba y no se avanza ya a visualizar. Porque ha crecido tanto el árbol. Yo me acuerdo bien que aquí íbamos agarradito de las manos y nos dimos nuestro primer beso, mis amigos. Yo sé que para algunos les va a parecer ridículo, pero ustedes no tienen idea la nostalgia que uno siente venir a recorrer estos lugares y recordar los viejos tiempos. Me acuerdo, mi hija, por aquí hace exactamente cuánto? 27 años, más o menos. Eso era en el 95. En el 95 que íbamos cogiditos así de las manos como pueden ver. Me acuerdo como que fuera la primera vez así cogido de las manos. Y me acuerdo aquí que nos dimos el primer beso. A mis amigos lo que pasa es que sí da nostalgia recordar los tiempos cuando uno ha sido joven. Con toda la juventud, en toda la flor de la juventud. Y recordar estos momentos es bastante nostálgico. Bueno, todos tienen su historia. Esta es la de nosotros. Así empezó nuestra historia. Como decía un amigo allí en mi tierra, uno ni se da cuenta cuando se hace joven. Así ni se da cuenta que uno ya está maduro, está hecha. Sí, como esta naranja así madurita, hecha. Sí, eso es mis queridos amigos. Eso es lo más lindo. Lo recuerdo, hasta el día está un poco gris. Con estos bonitos recuerdos. De mi yelicita hermosa. Vamos para allá, sigamos. Por cierto, la naranja de San Luis de Pambil es considerada como la mejor del país. Por lo que aquí es bastante humedad. Sí, es exuberante la producción, mis amigos. Sí, es bien dulce. Sí, es bien dulce esta naranja. Miren, como pueden observar, miren, la naranja aquí es demasiado dulce. ¿Y jugosa? Sí, bien jugosa, amarillita. La ventaja de estos terrenos es que aquí no se necesita poner a peguillos con agua. Es porque aquí la zona es bien húmeda. Sí, por eso, miren, como pueden observar, hay una garúa en la noche y se mantiene húmedo así el terreno. Bien, amigo, les comento. Aquí en este sector fue que nos dimos el primer beso. Ahora vamos a hacer de recordar, me acuerdo, de arriba de esa lomita bajamos, cogidos de las manos. Y yo nerviosito y Jele nerviosito. Ustedes saben, la primera vez, nunca nos habíamos besado los dos. Y cuando de pronto las cosas ya se dio porque los dos nos gustábamos. Y yo en lo joven era bastante simpático, sí. Y Jele también era bien hermosa y guapita. Ella era bien delgadita y flaquita. Sí, y ya no aguantamos más. Y me acuerdo que yo le jale a mi Jelecita, le jale ahí. Y bueno, nos besamos. Un beso como nunca aquí bajo de este aguacatito. Les comento, mis amigos. Aquí les estoy mostrando nuestra primer casita que tuvimos. La villita, la primerita cuando mis nenas eran pequeñitas. Aquí estuvieron mis Dalicita, tenía cinco años y mi chorito unos dos añitos. Y de allí emigramos a Caluma. Este es San Luis de Pambil, donde nos conocimos con Raúl. Y esta fue nuestra primer casita. Ay, Dios mío, como todo ha cambiado. Ya hay bastantes caseríos. Yo me acuerdo que fue una de las primeras casitas que nosotros tuvimos. Y no habían más caseríos aquí. Solo éramos nosotros. Y puros terrenitos así de solares de venta. Sembrillos, plataneras. Eso era lo que había. Así es, amigos. Qué recuerdos. Les comento, amigos, que hoy día aquí son las fiestas de San Luis de Pambil. Y hoy están en los desfiles. Aquí van los alumnos los que van a desfilar. Creo que son las despedidas de las fiestas. Porque aquí es una semana de fiestas. Está por el parque, daremos la vuelta desde el día. Y ahora sí vamos a la casita de mi suegra. Bueno, vamos a ingresar a la calle donde está ubicada la casita de mi querida suegra. Que es por el lado izquierdo. Bien, antes en esta casita. Pero mi suegro antes de fallecer dejó hecha otra casa que es donde vive mi suegra. Aquí estamos ingresando. Y ya hemos llegado, mis amigos. Es esta. Esta es la casita. Bueno, ya llegamos. Ya hemos el recorrido. Estuvimos en los lugares nostálgicos que ya les mostramos. Ya estamos en la casa de mi suegra. Espero que les guste este video. Próximamente estaremos con el video del cumple de Raúl. Nos veremos muy pronto en otro video. Chao, chao. Bendiciones. Se les quiere mucho.